hola femenina ¿cómo están? espero que muy muy bien sí chicos soy yo Godzweiss bueno Terror Productions y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para aumentar las horas de reproducción en mi canal porque he tenido problemas ya con eso desde hace meses y todo esto pues resulta que este siempre se me suben las horas y siempre se me bajan por ejemplo hace unos días yo tenía 1600 horas de reproducción y se me bajaron a mil a 1151 horas de reproducción entonces ya voy a andar haciendo vídeos de esto todos los días y pues se preguntarán qué reacción nos tienes hoy ángel qué reacción tienes hoy a qué vídeo vas a reaccionar es un vídeo asqueroso o no no chicos el día de hoy voy a reaccionar al nuevo trailer del videojuego Mortal Kombat 1 o 12 no sé no sé qué exactamente qué Mortal Kombat es a petición de mi amigo Pedro Miguel que me dijo que reaccionara este vídeo y este vídeo es para él precisamente un saludo un saludo para ti hermano así es que vamos a comenzar a comenzar a comenzar ok vamos a iniciar en 3 2 1 ya voy me hagan la cabeza a Javi me hagan la cabeza Javi este día no va a terminar bien ahora el fin se empieza el plan de la cabeza mira lo que sea lo que sea y lo que sea la ? el lo que sea lo que sea no races esto es lo que pasa es una vieta, una mamuta ¿Un águila? ¿Cyborg? God's face Ohy, Dos cocodrindos ¡Qué chido! Animal du僅io ¡Animal duculo! ¡Ah, es God's face! ¡Otro! 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 ¡Oh, qué chido! La verdad, no tengo palabras para decir lo chido que fue este trailer. Neta, no saben lo ansioso que estoy por jugar este juego. La verdad, los personajes son muy buenos, al igual que las peleas, pero lo que más me fascina es que hayan integrado nuevos personajes y, sobre todo, que ya se va a poder jugar con animales como mamuts, rinocerontes, está King Kong, creo yo. Y no solo eso, o sea, vamos a tener de personaje a God's face. O sea, no sé si se va a poder usar solo una vez o ya permanentemente, no sé la verdad. Pero, sí, me sorprende. Entonces, este trailer es muy, muy bueno. Y, pues, la verdad, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo este trailer. Y, pues, no sé cuándo vaya a salir el juego, pero cuando salga lo voy a comprar y lo voy a jugar. Y, pues, espero que les haya gustado mucho esta reacción. Pedro, amigo, espero te haya gustado mucho este video. Espero lo apoyes y le des mucho amor a este video. Les mando un saludo y se vienen más reacciones. Ah, y, por cierto, antes de terminar, les digo que mi contenido va a cambiar. No voy a dejar los versos ni las creepypastas ni nada, sino que va a cambiar un poco. Y, pues, espero en mi próximo video de curiosidades y explicaciones de Dragon Ball. Adiós.